Muy bien, estamos con más de la comunidad y tenemos unos invitados de lujo que nos han venido a visitar el día de hoy para contarles de un evento que no se pueden perder esta noche. Quiero saludar a Bernardo Salgado, quien ha venido en representación de la Universidad Politécnica Salesiana y también a Antoine Lissot, quien es el director de la Alianza Francesa. Tenemos un dúo maravilloso también a quienes ya los vamos a escuchar más adelante. Cuéntenme qué es lo que han organizado para esta noche, a qué le vienen a invitar a la gente el día de hoy. Bueno, muchas gracias por el espacio. Esta noche tenemos un evento muy importante, fuera de lo común, un evento de música, un evento que nos llevará a sentir ritmos de otro lado del mundo, que luego te lo comentarán, y que aprenderemos muchísimo. Yo creo que nos dará una visión, nos dará una visión totalmente distinta del mundo, algo que no lo conocemos posiblemente, y algo que debemos empezar a tomarlo en cuenta. Son ritmos totalmente diversos, muy importantes, muy movidos, y creo que un concierto que gustará a toda la ciudad de Cuenca. Antoine, la posibilidad de a través de la música, a través de estos eventos, conocer culturas, conocer otros lugares del mundo sin tener que salir de nuestra ciudad. Bienvenido, coméntenos cómo surgió la organización de este concierto. Muchas gracias. Esa es una iniciativa de parte de la Alianza Francesa de Cuenca y de toda la red de alianzas francesas de Ecuador. Como siempre, dentro de la misión de la Alianza queremos promover la diversidad de la cultura francesa. Lo que vamos a escuchar hoy día es una muestra de lo que puede proponer Francia en términos de música. Es música que se inspira de la cultura de la Isla de la Reunión, donde van a escuchar sonoridad, Maloya, Sega, Frobit, que son sonidos muy típicos de esta isla. Incluso el espectro de lo que tocan los amigos Gilles y Ambre van más allá y realmente son embajadores de nuestra música francesa. Muy bien, le decíamos extra cámaras, Antoine, ustedes como Alianza Francesa siempre organizando eventos, conciertos, cosas que tienen que ver con el arte. Sobre todo dando a conocer a la gente lo que pasa en otros países que están muy distantes de nosotros. ¿Cómo surgió esa alianza con la Universidad Politécnica Salesiana? Cuéntenos un poquito. Uno que nos interesa es entrar en espacios académicos, universitarios, porque sabemos que hay muchos jóvenes, muchos grupos de música. De hecho, ayer estuvieron Gilles y Ambre con grupos musicales de danza y grupos de música de la universidad. Y también es lo que tratamos de promover, que no sea solamente un concierto, que también es bonito, pero que pueda haber un espacio más largo. Ayer estuvieron dos horas en la UPS con estos estudiantes y donde pueden compartir, intercambiar. Al final terminaron tocando juntos porque hay al final en la música hay cosas que no hay necesidad de hablarlo. Por la música todo se puede transmitir. Muy bien, muy interesante. Iniciando ustedes un nuevo ciclo, un regreso a clases de los estudiantes. Creo que esta es la forma más positiva de hacerlo, ¿no? Con un evento de esta magnitud. Sí, cuando nos pusimos de acuerdo para hacer esta carta de eventos que esperemos seguirlo manteniendo, la idea era hacerla al inicio del ciclo de la universidad. No solo por el hecho de involucrar al UPS, sino porque es un concierto de bienvenida que lo habíamos pensado realizar en la universidad. Y qué mejor hacerlo con un evento que demuestra cultura. La universidad no solo debe hacer academia, la universidad no solo debe hacer investigación, sino debe vincularse a distintos medios. Y este medio de la cultura creo que da muchísimo que hacer. Y lo que decía Antoine, no es necesario comunicar, no es necesario poner en palabras, sino la música da muchísimo para entenderse y comprenderse entre dos culturas. Creo que es importante. Muy bien. Conversábamos en ocasiones anteriores, me decías, en este evento no solamente van quizá a asistir, a ver, aplaudir y muchas gracias, sino que van a ser parte de lo que se ofrece, van incluso a bailar con estos ritmos musicales. Sabemos que sí, porque el día de ayer que estaban reunidos con los estudiantes, la música nos dicen latinos por alguna razón. Esperemos que eso se demuestre también hoy en la noche. Son ritmos que espero que la gente se anime. Sé que es bastante complicado porque siempre estamos sentados en una silla esperando que se acabe, esperando ver lo que tienen. Pero yo creo que animarse, salir a bailar en los pasillos del teatro o subirse al escenario, si es que nos dan la posibilidad de hacerlo, sería bastante importante para contactarse, para sentir lo que ellos han traído a la ciudad de Cuenca y nosotros también demostrar lo que podemos hacer. Chicos, tienen que dar el ejemplo esta noche. Si ustedes salen a bailar, si ustedes empiezan la fiesta, seguramente la gente se va a contagiar y lo va a hacer. Melange Duo, bienvenidos. Queremos escuchar, queremos conocer un poquito de lo que ustedes van a ofrecer esta noche. Muchas gracias. Buenos días a todas las familias de Cuenca. Y estamos muy orgullosos de ser aquí y de estar invitados a tocar nuestra música y de ofrecer nuestro corazón en esta noche en el teatro de la universidad. Entonces, ahorita nos vamos a mostrar un poco de música. Y ahorita aquí es ámbar, que se va a bailar y cantar y a tocar la música. Tenemos muchos instrumentos. Bueno, bienvenidos para ver y escuchar por la noche. ¿Y el repertorio completo a las 7 de la noche? 7 y media. 7 y 30, muy bien. 7 y 30, sí. No se lo pierdan. Adelante, chicos, entonces, muéstrenos lo que saben hacer. Sí. Mon ami nomad. De mon camarada, de mon grand talon. A stéphile, on s'en répond. De mon talon, sans ma liberté. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!